De feria, estamos de feria y también inaugurando como podrán ver acá el sector ferretería que arrancamos ayer lunes con la feria y la inauguración de la ferretería con una amplia variedad de herramientas, pintura y electricidad, todo lo que necesite el cliente para el rubro ferretería, lo puede llevar desde acá de nuestro local. Que la gente se acerque, que observe porque son variedades de productos. Varedades de productos y también cerámica, porcelanato, vamos a destacar también que tenemos excelentes precios por la semana de la feria que tenemos desde el día lunes ayer hasta el sábado inclusive con horario corrido hasta las 18.30 del día sábado. Cerámica, variedad. Variedad de cerámica, piso, revestimiento, piso flotante, tenemos una gran variedad en color y tamaño también para que el cliente lleve lo que está necesitando y buscando para su casa. Y también hablás de porcelanato. Porcelanato, porcelanato que con excelente calidad tenemos desde 9.90 dólares el metro cuadrado. También vamos a destacar que tenemos muy buen precio en Cielo Razo, de 3, 4, 6 metros a 35 pesos el metro lineal. Está excelente precio por esta semana. Así que invitamos a la gente que se acerque aquí a Castro. Vamos a repasar la dirección. La dirección estamos en José Pedro Varela, 3 a 5, repite el horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14.30 a 18.30. Y el sábado vamos a hacer de 8 a 18.30. Siempre con excelentes precios y ahora mucho más con el tema de la feria. Exactamente, por eso lo estamos invitando a conocer la ferretería y a ver los excelentes precios que tenemos en la gran variedad que tenemos. También en hogar, que no se lo hemos comentado. En hogar tenemos excelentes precios en sillones, sofá cama, amoblamientos de cocina. Excelentes precios tenemos para ofrecerle al cliente. ¿Y con descuentos en tarjetas? Tenemos descuento con tarjeta desde 5, 10, 15, 20% tarjetas y precio contado. Así que el cliente puede comprar como le quede mejor y pagar como le quede bien a su bolsillo. ¿Y reparto para toda la ciudad? Repartimos, sí, a toda la ciudad. Hasta el sábado tenemos reparto, así que puede venir nomás a comprar, que es todo sin costo el reparto. Muy bien, Quirotilde. Y al final, ¿cómo haces Castro? ¿Cómo haces Castro? Bueno, esperamos por acá a los clientes y gracias a ustedes por venir a nuestro local y también los invitamos a recorrer un poquito el local y ver todo lo que tenemos para ofrecerles.